Esto es a un metro del infierno Recamino al encuentro, tormento similar El viento rompe la barrera, llegas al umbral A un metro del infierno me encontré Reflejadas en mis pupilas Antiguas reseñas de la guerra Viendo todo pasar en frente Reflejadas en mí Y grabadas en mi retina Un retrato en sedia y carmesí Te mantienes siempre al centro En el camino acelerando el fuego Las luces rompen el silencio de la oscuridad Y en este clavo mi amigo personal Mi ángel de la guarda El señor Felipe Alegría El señor Felipe Alegría El infierno me encontré Reflejadas en mis pupilas Antiguas reseñas del ayer Viendo todo pasar en frente Reflejándose en mí Y grabándose en mi retina Un retrato en sedia y carmesí Y grabándose en mi retina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.